Gastamos en cosas innecesarias, compramos cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos y eso se vuelve un ciclo. Valera tu tiempo. El tiempo es lo más importante que tienes en esta vida, más que el dinero, más que las amistades, más que el conocimiento. El dinero va y viene, las personas se van y vuelven, el conocimiento lo olvidas y lo aprendes pero el tiempo no. El tiempo ya nunca vuelve, solamente tienes 24 horas al día y si no las aprovechaste créeme que no las vas a volver a recuperar nunca. El tiempo es lo más indispensable y lo más importante que tienes en esta vida, aprende a usarlo. Normalmente platicas con personas mayores y es algo que seguramente te ha tocado, que siempre su mayor arrepentimiento en la vida es no haber hecho ciertas cosas, no haberse declarado a la persona que le gustaba, no haber ido ese viaje en la escuela, no haber estado más con su familia, no haber estado más con sus amigos, no disfrutar la vida. Y qué miserable se vuelve la vida cuando no la disfrutas. Es por eso que hoy te digo, ¿por qué te pagan en tu trabajo? Por el tiempo que tú les ofreces. Es decir, el dinero que tú ganas es proporcionalmente directo al tiempo que tú trabajas. Si no trabajas, no estás ganando. Y yo le digo a todas las personas, ¿cuánto vale su tiempo? ¿Cuánto cuesta una hora de tu tiempo? A lo mejor ni lo sabes. Si te pagan 15 mil pesos a la quincena, haces la cuenta a la semana, en promedio tu hora vale 170 pesos. Y cada hora que no estás trabajando, cada hora que no estás haciendo algo productivo, son 170 pesos en promedio que estás perdiendo. ¿Y si fueran 500? ¿Y si fueran 1.000? Para resaltar más esta idea, vayamos con este ejemplo. ¿Por qué te cuesta más viajar en avión que viajar en coche? ¿Por qué pagas más para que te traigan una fotografía en este momento que cuando vas por ella el día siguiente? ¿Por qué pagas más cuando quieres pasar a ese juego mecánico antes, en Six Flags, que las demás personas? Porque las empresas entienden este concepto, que el tiempo es lo más importante que tienen y eso es lo que buscan. Las empresas lo que realmente hacen es te resuelven la necesidad de ahorrarte el tiempo. Te hacen la vida más sencilla. Hagamos el ejemplo, ve a tu casa, ve a la oficina, ve al trabajo, ve a la escuela y te vas a dar cuenta que hay muchísimas cosas, muchos productos que están para ciertas cosas que a lo mejor son innecesarias, pero que se vuelven prácticas. Por ejemplo, tengo un amigo, un cuate, que la está rompiendo cañón. Lo que él hace es vender carbón, lo pones encima de la parrilla, lo enciendes y listo, ya está la parrillada. ¿Cuánto tiempo desperdicia la gente intentando encender la parrilla? Muchísimo y algunos ni siquiera pueden. Y tú dirás, es algo muy sencillo, tan básico como una caja que la prendes y ya está, pero le resuelve la vida a muchos y el tipo está ganando millones. Eso es lo que quiero oír, quiero que le des el valor a tu tiempo que realmente lo necesitas, que realmente vale. Si quieres emprender un negocio, ¿cuál es tu primer objetivo? Cubrir ese tiempo que vale tu hora. Es decir, tienes que estar generando mínimo como emprendedor, 170 pesos la hora. Después vas a dar el siguiente paso, después lo vas a duplicar, después lo vas a triplicar y después vas a ganar 10 veces más. Pero quiero que entiendas el concepto de que cada hora que no aprovechas, cada hora que desperdicias y estás perdiendo dinero, y más lamentable que perder ese tiempo, es perder el dinero que estás generando en ese tiempo. Es decir, ganas 160 pesos la hora, trabajas 8 horas al día, y ese dinero, en lugar de reinvertirlo en tu conocimiento, en algo productivo, en un negocio, lo gastas comprando cosas innecesarias, cosas que no necesitas para impresionar a gente a la que no le importas, y esto se vuelve un ciclo. Es decir, la gente cada vez está más preocupada en formar parte del ciclo, en formar parte de las personas, en caer bien, que en invertir para ellos mismos, que crecer ellos mismos. No caigas en esto, no permitas que esto se vuelva a tu vida. Trabaja por ti, vive por ti, lee un libro, haz relaciones, cuídate con gente que hace negocios, cuídate con gente chingona, gente que te va a enseñar a crecer, y aprende de sus negocios, aprende sus ideas, y crea el tuyo. Da el siguiente paso, no desperdicies tu tiempo, es lo más importante que tienes en la vida.